Había acumulado unas 40 a 50 libras de líquido y no lo estaba eliminando como era debido. Era muy molesto y a veces ni siquiera podía respirar porque todos mis órganos internos parecían flotar en líquido. Me tomó seis meses volver a tener el peso seco adecuado. Y los hábitos alimenticios empezaron a volver. Poder hacer esto en casa te devuelve parte de tu vida porque podemos ir a donde queramos. Tengo dos semanas de suministros médicos en la cochera, así que si queremos ir a Joseph Meat, solo los tomo y nos vamos. Ayudo a mis hijos con su tarea escolar todos los días, cenamos juntos, lo cual antes era unos dos días a la semana. Ha aumentado mi nivel de energía. Es casi tan bueno como recibir un trasplante. Tener la energía para trabajar todo el día y viajar como lo hacemos. Tenemos nuestras reuniones con amigos y familiares. Puedo hacerme cargo de mi familia mejor ahora. Y estar a la par con ellos día a día. Mucha gente que está en el centro siempre me pregunta, ¿cómo es su vida íntima? Y les contesto que es excelente. Acabamos de tener otro hijo y eso no es muy común en pacientes de diálisis. Esto me ha cambiado la vida y creo que beneficiaría a muchas personas.